¿Hay alguien ahí? Muy buena Camino para casa de Lorin Ha llegado el día, ha llegado el fin de semana Nos vamos para Guay ¡Ladies! ¡Se han仔icado el merido! ¡Ladies! ¡Ladies! ¡Un espíritu en la calle! ¡Ladies! pero no puede ser hola ah mira que esta el cuarto de la bici el cuarto de la bici probemos un cuartito de ahi que maravilla tio que bici madre el tema 10 y media de la noche estamos terminando de cenar estamos preparando la estrategia de mañana bueno que dice mañana dice dentro de un rato charly la estrategia de pedalear pedalear, estrategia de pedalear ¿Cómo? Alberto Pedalear y terminar Loren partir de la bicicleta el que grabo el tirón el tirón el tirón ya esta ya esta con nada con nada siguiente conexión mañana por la mañana a las 6 de la mañana mi estrategia es andar lo menos posible y tardeo y tardeo y la Quedan dos horas para amanecer y aquí estamos desayunando. Nuestra noche más costó antes. Te ha dejado dormir. Y cuando ya esté dormido, pues que entre las piradoras. Te ha dejado dormir igual. No he dormido nada. ¿No? Dos horas, una hora y media. Mucho lo he dejado. Ya estamos con las excusas. Ya estamos con las excusas. ¿Sí? Esos son los primeros. Luego ya te has normalizado el ronquillo. Así como los patios normalizados. Los ronquillos normalizados. ¿Te ha traído un armónico? Sí. Bueno, por las 7 y 12 de la mañana. Vamos a ver al final que ha pasado con el recorrido de mountain bike. Aquí van a recortar un poquito. Bien, bien. Los recortes siempre bien. Y nada. A salvar la etapa. Y que mañana hay que volver a salir. Vamos a ver. 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 El mayor largo es Gordito. ¿Qué? Tenéis que estar pasando la de Caín. Estoy con el nervio que yo tengo. Estás tú un poco nervioso, eh, Juanma. Muy nervioso. ¿Por qué? Yo voy a pasar muchas cosas. Y Nico no lo quiere hacer bien. Yo tengo ganas de disfrutar. Es la primera carrera que hago. Tengo bastante cara de empezar. Está fino, eh, Alberto. Me cuido. ¿Alberto M? Alberto M. Alberto M. La gravenera. Aquí está, eh. Shanley, llevas 24 horas muy nervioso. ¿Y tú? ¿Y tú qué hora sale? Yo, bueno, 6. A la hora que me diga, yo que sé. A la hora del 9, ¿no? A las 12, yo. Vaya rasca. Vaya rasca. Vaya rasca. Dos grados. Con este frío en Sevilla no salimos, eh. Uff. Bueno, pues nada. 8.57. Faltan tres minutos, o dos, creo, para la salida. A ver cómo se da eso. Que hay mucha gente delgada. Y... Muchos nervios, mucho nervios. Es que no se pone enorme, cara. Es que no se pone enorme, cara. Es que no se pone enorme, cara. Es de escoba. Es de escoba. Es de escoba. Qué grande, tío. Es para cuidaros. Al final, la modificada... Y yo, qué botón. Qué botón es para empezar el track. El de izquierda, el de la derecha. Eh. Te traticamos. Que te escuchamos. Buenas. Qué pasa, tío. Un buen viaje de Sevilla. Pues la verdad que entretenido. Llegamos aquí a las nueve de la noche. No, llovió lo más grande. La verdad que llovió. El de izquierda. ¡Eres un buen día! Tampagada. Más parte. El de izquierda, el de izquierda, la derecha. Querida una época. Tampagada. Montagada. Unéléistedante. Cantprints. 14 kilómetros, 15 kilómetros. Me alegro que logren haya tirado para adelante porque estaba ya tardando mucho por acompañarme. Y nada, estoy disfrutando de los paisajes, que son muy bonitos la verdad. Pero qué cantidad de piedra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, la tigre! Vengo de ahí, de una deje de piedra. Definitivamente tengo que hacerme como una roja ahí. ¡Oh! Como lo doy las palabras. ¡Venga, el tirante! ¡Suscríbete! 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 al final es como todo, practicar, 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 practicar. cuando sale requena, la cuenta de los patos, la cuenta de los patos, pero escúchame, no tenemos prisa. nosotros aquí, la cuenta de 65.600, pero la de mañana son 40.000, 100.000, 200.000. mañana es para mí, que voy a hacer yo turismo por requena. Bueno, por los 50 kilómetros, 50 kilómetros, yo no sé cuánto me han recordado. Ahí voy con un chico de MSB, que lleva todas las caderas con las rayas vacías, no sé cómo está llegando. Y nada, esto está guapísimo, pero está muy rápido. Bueno, pues etapa terminada, me han desviado por lo menos, por lo menos, 10 kilómetros, seguro. Estoy muy contento por Juanma, la verdad, ha conseguido hacer su rutita. Y bueno, aquí estamos esperando a Alberto y a Charly, que tienen que terminar también su ruta de gravel. Y Juan de un fenómeno. Y bueno, ya habréis visto antes. Yo no estoy hecho a este terreno. Esto, tanta piedra, tanto... El frío. Uff, uff. Se me ha hecho volar, eh. Se me ha hecho volar. Si es que no se regula aquí. Menudo ventisquera. Mira, aquí estamos que son las 5 de la tarde y nos vamos para pegarnos un muchacho y volvemos aquí de nuevo. Más fatiga no podemos ser. Más fatiga. Y va con un tomate. ¿Nos toca el tardeo? Hombre, nos toca el tardeo. ¿Y yo qué tal ha ido la ruta esa de 120 kilómetros, tío? 122. Ah, ¿porque te has perdido? Y 1500. Que va, que va, que va. Que Álvaro... No le quité dos. No le quité dos. No sabe sumer. El tardeo, escúchame, a partir de las 6, de 6 a 8, pelotazo... Lo que surja. Pero, pero... ¿Porque después qué viene? Después viene Barbacoa. Barbacoa buena. Después tenemos estos señores que llevan ya 4 horas y han duchado 5. Pero con el moquillo colgando, eh. Ya corrió la etapa de mañana y todo. ¿Os ha gustado la etapa de hoy? La de hoy ha sido espectacular. Muy guapa, tío. Senderito, espialera. Incluso con el granizo. Mucho flow. ¿Tú lo has visto el granizo? Lo he visto, lo he visto, tío. Me he quedado loco. Nosotros hemos pasado y estaba... Parecía que había venido el pescaero y iba a tirar el camión. La coge para cubata. Tío, mortal. ¿Charlie, cómo va? Bien. ¿Seguro? ¿No hace falta ayuda? Mira. ¿Cómo va a ir esa ruta de 120 kilómetros? Hombre, ha ido fantástica. Qué maravilla, tío. No había terminado y al año que viene vuelvo. ¡Ostras! Me ha gustado. Abónate a Guaylan. ¿Qué? Abónate a Guaylan. Abónate a Guaylan. 100% grave, ¿eh? Qué maravilla. Está la gente ya en Gorila. Y mañana hay que salir otra vez. Ahora ahí, mira. Ahí, Guaylan. Opa, mira. Ahora ahí. Objetivo Guaylan y objetivo la gorra. La unidad. Mira. Mira, mira. Mira cómo hace la foto Charlie, tío. Mira cómo hace la foto Charlie, tío. Mira cómo hace la foto Charlie. Alberto, ¿estás disfrutando? Mucho. Me va a tomar ese hijo de puta. Perdón por nada. Perdón por nada. Perdón por nada. Una banda de sinvergüenza. Recobri guapo. Tío. earnestito y을o. Tienes que pensar algo, lo que sea. Tengo la forma gestionada Charlie aquí. Claro. Tienes que ir y dejas algo, ¿sabes? Claro. Eres para el análisis. ¿Y tú si sales mañana? Yo salgo mañana. a las 9 de la mañana con 4 grados por eso estoy aquí al lejito de la candela me está doliendo la garganta nada más que escucharte mañana 4 grados bueno pues segundo día de el fin de semana aquí en y como se preveía ayer no he tomado la salida al igual que Lore hemos decidido que no que no íbamos a salir en la segunda etapa por primeramente lo que a mí me respeta porque no estoy ahora mismo en condiciones de ser capaz de afrontar una etapa de este estilo porque no ni por condición física ni por técnica ni ahora mismo incluso porque esta baja de temperatura de repente me ha afectado muchísimo y ayer acabé ayer acabé regular entonces pues nada desde aquí desean mucha suerte tanto a David como a Andrés Piri como a José Viva y a Bande y nada muchísima suerte que seguro que lo van a hacer estupendamente ahora que nos cuenten que tal su experiencia la verdad que lo que es la carrera en sí todo lo que hay alrededor es un espectáculo la verdad que que eso lo han currado muchísimo y que esto es una pasada da rabia no no he podido tomar la salida sí porque te da rabia porque dices si podía entrenar un poquito más pero el hecho de poder estar aquí y disfrutar de este ambiente y de poder ver a gente que no ves habitualmente o gente que nada más que conoce de las redes sociales es un lujazo es un gusto y es una experiencia con la que con la que me voy para Sevilla y una pasada esto es una pasada de verdad está muy guapo tío está muy chulo y yo ¿cómo ha ido eso? ha ido ha ido hoy sí que hoy sí que sí quinto al final ostras no era ¿no? quinto de la general master 30 fácil que buena tío está bien está bien carrerón guapo hoy carrerón guapo vamos hoy ayer ¿cómo ha sido la etapa de hoy José? muy guapa como ayer lo único que la subida es mucho más rota había senderos así muchas rocas ¿más técnico que ayer? yo diría que no quizás más concentrado pero ayer pasamos por zonas técnicas bastante complicadas yo diría que no ¿has disfrutado? mucho mucho tío para repetir la bolsa la tengo pasa que habrá que ir ¿cómo ha sido tu primera experiencia con un dorsal en encima de la bici? la mejor bueno, es la primera pero es la mejor así que volveremos ya, va a coger un poco de agua y nos tiramos claro pero otro día no lo que pasa que por lo visto lo de hoy la rampa era sin descanso nada, la carrera bien he terminado mejor que ayer por lo menos más entero hubo más técnica que ayer porque había tramos muy complicados y eso sin doble y sin tira telescópica demasiado bajo con los huelles que tengo ¿sabes? he bajado algunos unos cortados escalones grandes que había pero ahí digo no me lo había jugado que yo mañana tengo que ir a mi panda pero bien, yo contento esto es para repetir el año que viene ya lo sabéis no, totalmente que yo tú sabes que ha sido un placer conocerte en vivo y en directo ¿no? hombre, igualmente el placer ha sido mío en vivo y en directo nosotros que vaya panda de personajes está bien vaya panda pues todo pero el año que viene a ver si puede ser que las dos bajas se supe totalmente bueno pues nos vamos ya de vuelta a Sevilla después de un fin de semana bastante intenso un fin de semana en el que particularmente me lo he pasado muy bien me quedo con la pena de no haber podido salir domingo pero no son condiciones personalmente creo que que es lo mejor que he hecho ha sido no salida porque lo iba a pasar muy mal y hubiese sido un poco de inconsciente entonces que se nunca me lo he dicho consciente de la realidad y nada que todo muy guapo la carrera es una pasada y el ambiente va a salir señores algo que decir ¿qué te llevas de vuelta? me llevo vino vino me llevo vino o yo vino y un refriado yo refriado mira la nariz que tengo que parezco a la huelda me llevo un mar un refriado valenciano pero la carrera guapísima guapísima aprende aprende a a querer y amar las piedras totalmente y Juanmar ¿qué tal? pues yo la verdad es que encantado del fin de semana que hemos echado que hemos echado un fin de semana increíble nosotros tres Charlie Santi iba a decir Alberto Juan de José David y Andrés y bueno muy agradecido a Álvaro que nos ha tratado y nos ha cuidado muy bien la modalidad de gravel que es la la corta que he hecho que es la que he hecho yo este año ha estado también increíble los paisajes increíbles la organización los avituallamientos y ese vinito con esa combinola en el último avituallamiento la foto ha estado todo increíble así que nada tiene pinta de que vamos a repetir ¿no? ¿para repetir? tiene pinta de que sí pero con la monster gravel ya veremos la monster gravel ha dado la cara como ha dado la cara tío hombre la verdad que es una carrera para repetir para repetir con otra bici en otras condiciones técnicas y que no hiciese 5 grados pero es para repetir que lloviera que lloviera que vaya soba de agua pero eso sí la organización un espectáculo los avituallamientos otro espectáculo los voluntarios los voluntarios increíbles y los de asistencia en carrera de ángel ángel me cuidó a mí que daba gloria y después nada las comidas imagínate nos pusimos de macarrones hasta aquí de rosco de reyes de todo el tardeo del sábado espectacular y además un gustazo ver a gente que nada más que conoce las redes sociales entonces nada guapísimo todo guapísimo no se pudiera haber pedido más ya está ya está guayland increíble territorio ciclista territorio ciclista totalmente bueno ahí lo dejamos lo dejamos recursos del clima pero hoy ya nos advirtieron que guayland era una carrera especial pero hasta que no estuvimos dentro no fuimos conscientes de que guayland es mucho más que una carrera de bici guayland es toda una experiencia que guayland